La frontera está cerrada, la frontera está segura. George, traes desconectado el micro, desconectalo, desconectalo. Esta es la dimensión de cruce que estamos viendo. ¿De dónde, mi amigo? Venezuela, 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 Honduras. Honduras. Para que Maduro vea. Sí, para que Maduro vea cómo nos tiene. También migra, cómo trata a los venezolanos mal. ¿Los han tratado mal? Demasiado mal. Aquí demasiado. Todos los quitaron. Todos los quitaron acá. La migración de México, lo peor. Dale, gordo, dale, gordo, gordo. Gordo. No te tires. George, conecta el micrófono, préndele. Es. No te tires. Chico. Tranquil. Lo peor. No te tires. No, ni lo peor. No te tires. Chau.